¡Suscríbete al canal! No son cualquier imagen las que vamos a ver y pues aquí yo se las voy a estar trayendo y mostrándoselas y comentándoselas y dándoles los detalles y la información correspondiente, pero antes de todo quiero decirles algo muy importante, me siento bastante agradecido por ustedes, por ese grandiosísimo apoyo, ya somos 50.000 personas que estamos en el canal, muchas gracias y pues les invito también de que si ustedes aún no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita y dejen su grandiosísimo like, eso es totalmente gratis, no les va a costar. No es absolutamente nada, acá abajo a la derecha está el botón de suscribirse, suscríbanse, activen la campanita en todas y dejen su grandiosísimo like. Es importante que activen la campanita en todas, ¿por qué? Porque YouTube les va a estar mandando una notificación cuando yo suba un nuevo video y así ustedes van a estar al tanto de lo que son actualizaciones, novedades y lanzamientos de juegos muy importantes que les traen acá al canal que son todos para teléfonos celulares Android. Ahorita pues la sensación de todos los juegos es el Truck Simulador Pro Busa y este grandiosísimo juegazo en cuanto a camiones, de ahí los buses son otros cracks, pero aquí a continuación les voy a enseñar las fotografías de las cuales les he estado hablando aquí a continuación. Bueno y esta es una de las dos imágenes que nos dieron a conocer ellos por mediante su servidor de Discord oficial de Webperon, la cual cracks, tenemos aquí una carga de 1, 2, 3, 4, 5 ejes, aparte de que el camión es de 4 ejes cracks. También tenemos las cargas de arriba, tenemos la otra carga y ya está la maquinaria cracks, o sea es impresionante la carga. Algo que no tenemos tan seguro cracks es de que el juego si va a traer camiones americanos. Voy a tratar de ponerme en contacto con los desarrolladores para hacerles esa pregunta, si va a tener camiones americanos porque hasta ahorita en las fotografías que logramos ver, si hay volquetas, si hay camiones con cargas, pero no hemos visto hasta ahorita camiones americanos. O sea, estaría bastante interesante que también nos agregaran, creo que estaría bastante importante. Ustedes déjenlo aquí en los comentarios y dejen su like si les parecería bien de que agreguen también camiones americanos. Y ahí cracks con esos gráficos y con esas cargas y con todo eso creo que le ganaría un poco a lo que es el Universal Truck Simulator. Pero a continuación vamos a ver la otra imagen que está bastante interesante también. Bueno, esta es la fotografía, aquí estamos viendo tres cargas más cracks. Y es que pues estamos viendo la de la izquierda que es como donde hay cemento, la de la derecha cracks que es como una cama baja que se le pueden agregar contenedores en la parte de encima. Y la de abajo que es como una gasolinera, podemos ver las gasolineras ahí al fondo. No sabemos cracks si así van a ser los gráficos, ustedes se preguntan, pero en verdad se miran muy buenos gráficos y muy buenos sistemas pues en cuanto del lodo, lo que están viendo acá al fondo. Y pues el juego promete mucho, creo que los desarrolladores de Webperon están llamando mucho la atención. Ya lo llamaron con un juego que lanzaron hace muy poco tiempo cracks, creo que un poco menos de un año. Tuvieron muchas descargas y pues se interesaron bastante en lo que es la simulación de camiones. Y pues como también podemos ver vamos a tener carros y vamos a tener carreteras muy interesantes. Entonces ahí vamos a estar pendientes al tanto de lo que son las novedades que puedan estar dando los desarrolladores en cuanto a lo que es este nuevo lanzamiento que va a estar dándose cracks dentro de muy poco. Porque el juego ya se mira que está un poco avanzado en cuanto a los sistemas, en cuanto a los carros. Pero vamos a estarle preguntando cosas muy puntuales a los desarrolladores para ver qué nos responden. Así que pues dejen su grandiosísimo like, comenten aquí qué les parece. Y recuerden algo muy importante de que si son nuevos en el canal y no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita y dejen su grandiosísimo like. Hasta luego, los quiero mucho y como les digo siempre cracks, cuídense.